Un año ha pasado desde que el 29 de febrero, en rueda de prensa nacional, la entonces ministra de salud Catalina Andra Muño, confirmó el primer caso de COVID-19 en Ecuador. Para el 1 de marzo ya eran 6, 1 en Guayaquil y 5 en Babaoyo. La noche del 16 de marzo el gobierno ecuatoriano decretó estado de decepción, que regía desde el 17, con toque de queda, con cierre de fronteras, entre otras medidas. De ahí en adelante nuestra realidad cambió y golpeó a muchos, no solo con la muerte de familiares, sino también con la economía, los negocios quebraron y también a otros les tocó reinventarse. Pero hay que destacar que gracias a la tecnología muchas compañías y organizaciones aceleraron sus procesos de digitalización para poder responder a los retos que impuso el confinamiento. En este contexto hemos invitado a Rodrigo Burgos, que es Country Manager Beltec Ecuador, con quien vamos a conversar precisamente sobre esos desafíos de la transformación digital en este 2021. Le agradezco por este tiempo. Buenas noches. Buenas noches, Marieta Anita. Gracias por la invitación. Un gusto. Los sectores que han dado pasos importantes en este avance han sido financieros, seguros, retail, el sector de la salud y también la educación. ¿Cómo se logra preservar este impulso tecnológico durante este nuevo año? Bueno, la empresa el año pasado tuvieron un tremendo desafío que fue cambiar todos sus modelos normales de atención que tenían con sus clientes y tuvieron que acelerar todos estos procesos de transformación digital. Y este año 2021 la verdad que tienen el momento para lograr completar y terminar todo lo que han ido desarrollando y poder atender a sus clientes en esta nueva normalidad que se le llama con la implementación de temas tecnológicos como autoservicios, temas de consenso, donde tú puedas llamar para un tema de atención y tener una completa autoatención y poder hacer muchos de los procesos que antes hacías frente a alguien, una persona físicamente, ahora los puedas hacer tú de manera propia. ¿Cuál es el portafolio de soluciones que posee Beltec, tanto a nivel de canales electrónicos como de comunicaciones? Mira, sí, nosotros diferenciamos, tenemos dos grandes áreas, como tú dices, canales electrónicos es una línea que está enfocada principalmente en la banca, la financiera, retail, donde comercializamos soluciones de autoservicio inteligente, por ejemplo, tipos de cajeras automáticos, recicladores, software para la banca en específico, kioskos de autoservicio, todo esto pensado en que el cliente de nuestros clientes pueda autoatenderse en este tipo de equipo. En la parte de comunicaciones, principalmente soluciones tecnológicas como análisis y reconocimiento de voz sobre soluciones de call center, robótica para automatizar procesos, que eso está muy en boca hoy día porque ha permitido que todos los procesos de back office que hacen las empresas puedan automatizarlo y con esto reducir los costos, que es lo principal que están pensando en este año o que vienen desde el año pasado arrastrándolo con el tema de la pandemia. Durante este tiempo, ¿cuáles son los servicios que más han implementado? La verdad es que hemos implementado muchas cosas asociadas a la banca principalmente. Tenemos clientes aquí importantes de la banca que han confiado en nosotros para nuestras soluciones de autoservicio como cajera automática y software, y con lo cual han entregado y han evolucionado su forma de atender a sus clientes desarrollando nuevas aplicaciones y entonces yo cuando me enfrento a un cajero automático de ellos tengo una experiencia totalmente nueva y eso es lo que ellos han mandado y pues finalmente autoatenderme, en el fondo yo poder hacer mis propias transacciones. ¿Cuáles fueron sus mayores retos? Principalmente el 2020 fue lograr acomodarnos en este tema de la nueva normalidad o el cambio que hubo, ya que tanto internamente nosotros como empresa tuvimos que cambiar la forma en que veníamos trabajando presencialmente y también acelerar todo lo que sean las soluciones para poder apoyar a nuestros clientes en esta necesidad de traer la transformación digital porque sus proyectos probablemente a lo mejor los tenían pensado en dos, tres años tuvieron que desarrollarlo desde un par de meses. Entonces principalmente ese fue el principal desafío, estar acompañándolo a lograr esa transformación y poder ello acomodarse en la forma en que uno tiene que atender y ofrecerle el servicio a sus propios clientes. ¿Cuál es la proyección de ustedes en Ecuador a corto, mediano y largo plazo? La verdad es que nosotros llevamos ya un par de años aquí con oficina física acá en Ecuador la verdad que íbamos trabajando en Ecuador desde hace muchos años a distancia con la banca acá y la verdad es que lo que estamos en nuestro principal desafío es lograr concretar el apoyo a nuestros clientes seguir creciendo, seguir ofreciendo nuestras soluciones tecnológicas para que ellos puedan ir transformándose y poder ofrecer este tipo de solución a sus clientes. La verdad que Ecuador tiene un tremendo potencial nosotros somos una empresa que tenemos oficina en siete países en la región y la verdad que Ecuador tiene un tremendo potencial en el sentido de desarrollar cosas nuevas hay mucho por hacer en las distintas verticales de negocio así que estamos muy con ganas de poder traer esas cosas que hemos hecho en otros países y replicarlas acá. Muchísimas gracias Rodrigo por acompañarnos esta noche, que esté muy bien. Muchas gracias a ti. Amigos televidentes recuerden que ustedes pueden ingresar en nuestra página web en www.telerama.c en la sección en Bogaz en clic y listo. Tienen toda la información del programa para que puedan revisarla también pueden seguirnos en arroba en boga empresarial en nuestra cuenta de Instagram ahora.